Esto es Voces de la Maquila Estamos hablando con Bujito Mañoso que se acaba de comprar dos tacos de carne Que afirman, según afirman, son de puerco, ¿va? Sí, son de puerco, me dijeron allá en la carreta cuando los compré que eran de puerco Sí A mí salió un pelo de gato entre la carne que tenía allá ahí metida Pero, ¿quién sabe? A lo mejor era la mascota que se les cayó el pelo ahí Hablando de gatos, es cierto que la uña de gato es saludable Sí, yo pienso que todos tenemos una uña de gato clavada en el alma Pero sobre todo una espina clavada en el corazón Ah, ahora quieres salsa Dijiste que no ibas a tomar salsa, ¿por qué te gustó la salsa? No, le gustó Me gustó El sabor Le gustó la salsa, me gustó, tiene buen sabor Y es hecha de la cosecha del 97, es muy buena, es la salsa clásica Es bien sabido que una de sus pasiones es el boxeo ¿Desde cuándo empezó a hacerse aficionado a este emblemático y conflictivo deporte? Emblemático y conflictivo Sí, pues conflictivo porque hay mucho conflicto Pues se pelea, arriba del ring Debe ser conflictivo Ring en inglés significa anillo, ¿qué tiene que ver con el cuadrilátero? Pues eso es una pregunta que no te puedo contestar, la verdad No, no, no Porque está comiendo No tengo conocimiento sobre eso Entendemos, entendemos Díganos, ¿desde cuándo se hizo fanático del boxeo? Yo tenía un postal en la casa que me regaló mi papá ¿De arena o de papas? Cuando cumplí cinco años, me acuerdo ¿De arena o de papas? No, era un guantecito, era de esos de guata Pues no sé qué tenía adentro, pero era un costalito ¿Y hasta la fecha nunca supiste qué tenía adentro el costal? No, porque yo tenía aproximadamente cinco años Yo no pensaba muy bien las cosas antes Yo nomás le pegaba el costal y eso es lo que hacía nada más ¿Cuál fue uno de tus primeros boxeadores favoritos? Masticando, masticando No, no, no Un muchacho que le decían la chiquilla, la chiquilla González aquí de Bagojo Que era muy bueno, tenía un récord de 20 peleas, 20 perdidas Sí, 20 peleas, 20 perdidas Estaba por lo cabo Pensaste algún día en ser un boxeador Pensaste algún día en ser un boxeador de renombre dentro de la ciudad de los moches La verdad no Usted compa, eso Policía Y ahora combate el crimen Buen conocimiento y buena literatura Ya para retirarnos, díganos Don Buquito Mañoso Yo soy fanático de Víctor Chiquilla González Pero yo pienso que Julio César Chávez es el segundo ahí que le está pisando los talones ¿El segundo? Sí Y el primero es Víctor Chiquilla González No, estamos equivocados No sabes Radica en Bagojo, colectivo Paome Al menos Yo creo que no tienes conocimiento de las peleas que hizo Julio César Chávez O no te tocó verlas porque Porque eres tú de estas épocas Pero si hubieras tú visto una pelea nomás Una nomás de Julio César Chávez No estuvieras diciendo las palabras que estás diciendo ahorita ¿Sí o no, jueguito, güerito Mañoso? ¿De las peleas de Julio César Chávez? Porque yo vi todas las peleas de Julio César Desde que empezó Desde que perdió con el Azabache Martínez No No, pero de la que tú hizo con Mendy Taylor También la vi Esa Mi respeto Pero ni así le llegan los talones a Víctor Chiquilla González Ni el Manny Pacquiao Sí, el Manny Pacquiao tampoco A ver, ¿usted qué opina, güerito? Anda uno ahí regularcito que se llama Manny Leiva También anda pisando los talones ¿Se refiere al gran Manny Leiva? El Manny Leiva que está con nosotros en la mesa Aquí estamos sentados Estamos estudiados para esperar la próxima pelea A finales de este mes Ya nos estamos preparando con los cables Ni se diga la pelea del final de turno Que va a estar aguerrida Va a estar buena Más con la jefa que nos pusieron Es algo asombroso Pero potente Pero ahí va y la vamos a llevar No, pero, pero, o sea, no es Nomás que seguirle llevando el paso Porque si no Si te ponen el tuporte Pues sí te va a llevar FIFA Esto ha sido Voces de la Maquila Nos vemos en la próxima edición A la misma hora En el mismo canal Personas invitados José Luis Sato 5 Manny Leiva Y Vamos Se va a dar Punto Viva